Hola, mi nombre es María Buenaventura. Yo trabajo desde el 2004, un poquito antes tal vez, con la historia de los alimentos del altiplano cundiboyacense. Me vine a cocinar acá en la exposición que está abierta, que se llama Alguna vez comimos maíz y pescado. Y que habla sobre los maíces nativos del altiplano y de un pez que todavía vive hasta la altura de Suezca en el río Bogotá, el pez capitán. Cuando yo fui a buscar pez capitán, me dijeron que mejor comiera trucha, que era una carne rosada, una carne elegante, que no buscara ese pez que era diabólico por ser negro. Mi obsesión es encontrar lo que está vivo en Bogotá y comer como una forma de mantener esa vida. No es en vano que hay una relación en las lenguas latinas entre saber y sabor. Comer es una forma de ampliar el conocimiento del mundo. Los seres humanos comíamos normalmente entre 7.000 y 10.000 especies de plantas comestibles y en este momento comemos máximo 200. Entonces la idea mía hoy es cocinar cosas que se pueden ir introduciendo en la dieta y que pueden ampliar ese panorama de la diversidad agrícola y biológica y cultural del país.